Vamos con el anuncio oficial, nos vamos ya a la pelea estelar de esta noche. Duelo a 10 asaltos en la división de peso mosca por el título mundial juvenil, en directo completamente desde la sala de armas de la Ciudad de México. Gabriela Sweet Poison Fundora, o Dulce Veneno como le dice mi amigo Chuy que fue a Escuela de Gobierno, enfrenta a Tania La Finita García por el título del límite de edad que avala el Consejo Mundial de Boxeo, 24 años es el límite de edad para la disputa de este cinturón que ya aparece ahí radiante verde y oro en las pantallas de Noches de Boxeo de Elsie Promotions, en la señal de Vamos Deportes, en las pantallas de High Sports a través de Total Play y desde luego a través de Round 1 TV. Ya llama el anunciador de ring, Marlon Gurespe, a las participantes, ambas retadoras, el título está vacante, Gabriela Sweet Poison Fundora, ahí acompañada de un impresionante robot, camina ya al rombo de batalla de la sala de armas de la Magdalena Michuca, para enfrentar el combate, creo yo el más importante hasta ahora en su trayectoria profesional, donde se mantiene invicta, donde ya ganó el título latino del Consejo Mundial de Boxeo allá en Panamá, y hoy pues está a nada de ponerse en la órbita de la disputa del título mundial, ante esta peleadora estadounidense norteamericana, que ¿cómo se llama mi querido Chuy? Así es, efectivamente, Gabriela... Marlene Esparza. Ah, ¿verdad? Y bueno amigos, vamos a dejarlos mientras, con esta pieza y las introducciones en las entradas de estas grandes peleadoras. Echale luces, y tan... Es que no se... Háblale. No se ve nada, no se... Aquí. Aquí. A él, dime que no se ve nada en la pantalla, que le he hecho poquito. Ahí está, ya va nuestro ingeniero de iluminación, el buen Eric, ahí, pues, permitiéndonos ver cómo camina de forma elegantemente ataviada Gabriela Sweet Poison Fundora al cuadrilátero con ese traje de mariachi, de charro, pues, bonito, en rosa y en negro, mi querido Jesús. Así es. Y esa banda característica de los Fundora, ¿verdad? ¿Qué hicieron esta semana los Fundora, Michuy? Así es, pues, preparándose para la contienda ya de esta disputa de Gabri Fundora, una contienda que venían esperando, esta batalla se estaba ya cocinando desde inicios de año, donde Gabi buscaba contender por el título plata, sin embargo, por ahí no hubo la oportunidad, y bueno, pues, se presenta esta para enfrentar a Tania García en una contienda que se vislumbra de una auténtica guerra en el encordado. ¿Estaban siguiendo los protocolos? Así es. No, ¿cómo? No, nunca se siguieron los protocolos, simplemente, pues, la campeona plata tiene ya otros compromisos. Ah. O bueno, ¿otros protocolos? ¿Otros? Puede ser. Puede ser que sean los protocolos, no puedes aprovechar una oportunidad de un pleito internacional con una buena bolsa, desde luego, solamente por, pues, es que no sabemos qué sucedió ahí, Jesús, si siguió los protocolos, si está mal aconsejada por su equipo de trabajo, si le querían picar los ojos, no sabemos. Podría ser, sí, pero sí se le había ofrecido la contienda a la actual campeona plata, simplemente dijo que no se encontraban entre sus planes, que ella tenía otros planes, y bueno, pues, rehuyeron al enfrentamiento, esto fue lo que llevó a una contienda por el título juvenil entre Tania y Gabriela Fundora. Tú habías dicho Diana, y sí se llama Gabriela Diana Fundora. No, ¿te habías creído que te habías equivocado? Dije Daniela. Ah, es Diana. Pues ya camina también Tania García con ese mexicanísimo sombrero. Ese es de Charro, el de Gabriela era de mariachi. Así es. Así es, va, yo estoy ya... Oye, vaya ambientazo el que se está viviendo aquí en la ciudad. Sí, claro, la porra de la finita está... Y bárbaro para este pleito estelar, tremendo, vemos gente de piel, la iluminan con los celulares, gran, pero gran ambiente para esta contienda, aquí vemos atrás de nosotros cómo va siendo su entrada magistral. Magistral. Auténticamente magistral, una Tania que previo a este combate, pues mencionaba que esta era la gran oportunidad que venía esperando, una oportunidad para abrir el año de manera contundente, disputando un título internacional, un título mundial, como lo es el del Consejo Mundial de Boxeo en esta ocasión, en el peso juvenil, digo, en la versión juvenil, donde pues ambas peleadoras son menores de 23 años, 24, 24 años y tienen la oportunidad de estar ante esta posibilidad de obtener este cinto tan importante verde y oro. Pues vamos a escuchar la presentación de Marlo Gorespe, ya con los agradecimientos. Vamos a escuchar la presentación de Marlo Gorespe, la presentación de Marlo Gorespe, presenta en el evento principal de la noche, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman, supervisor del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Ángel Gasque, Comisión de Boxeo, Ciudad de México, Rodolfo Rosales. Tenemos como jueces para esta pelea, Juan Ocampo, Humberto Olivares Mejía, Abran Ibarra. Refere para este encuentro a Abigail Pérez. Damas y caberos, tenemos a continuación por el Campeonato Mundial Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo, título vacante en la división de Peso Mosca. Pelea pactada a 10 rounds. Damas y caberos, vamos a presentar primeramente en la esquina roja de pantaloncillo color negro con vivos en color rosa, con un peso de 50 kilos con 600 gramos, con un historial de 9 peleas ganadas, 4 de ellas por la vía de knockout. Ella es la invicta de California, Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos la campeona latinoamericana, Gabriela Zipaizan Fundera. Presentamos en la esquina contraria de pantaloncillo color blanco con vivos en color azul, con un peso de 49 kilogramos con un historial de 7 peleas ganadas, 6 heridas, 2 empates, 2 de ellas ganadas por la vía de knockout. Ella que dedica su pelea a toda la afición de Atizapán de Zaragoza y Ciudad de México. Tenemos amas y caballeros a Tania Lavinita García. Sentida. Refere del encuentro, Abigail Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tigres de corazón! ¡Manosuena la campana y vámonos por esta pelea titular! Ahí está de inmediato Gabriela Fundora desde esa bien montada guardia surta, aprovechando la distancia, lanzando el diablo que no hizo el pollo en el combate a Estelar, pues es principalmente el arma que utiliza la californiana Gabriela Fundora frente a una finita que busca la manera de hacerla fallar y desde luego de meterse en esa larguísima guardia de la norteamericana. Sí, vaya larga, pero muy larga, brazo derecho de esta zurdita, peleadora originaria de Coachella, de allá de California, el estado de California, una peleadora de origen estadounidense, pero de sangre auténticamente mexicana, algo que ha demostrado esta ocasión con su atavío. Bueno, ahí vemos el estilo clásico, ¿no?, de Gabriela Fundora, en el momento ya me tocó en Ciudadanes o al Coyol, ahí juecearle un combate, algo muy estratégico que tiene la Fundora, muy disciplinada con el jab y te va puntuando con la mano izquierda. Una rival, una peleadora, hay que decirlo, muy incómoda para enfrentar. Yo creo que hacía fino lo de Gabriela y con mucha disciplina a una edad tan temprana. Así es. Mencionar que los rounds de las damas son de dos minutos, por ahí si se les va un poquito de raudo este episodio, es porque las damas combaten 10 episodios de dos rounds de combate por uno de descanso. Ya estamos viviendo los segundos finales de este round auténticamente de estudio. Estaba por ahí tanteando Gabriela Fundora la agresividad que caracteriza a esta peleadora mexiquense que es sobrina de su entrenador, Agustín La Zorrita Luna. Así es, este ex contendiente a la faja. Peleó con el travieso y con Melchor Cobb, ¿no? Así es. Entonces, tiene una gran escuela esta chiquilla. Es un excelente entrenador, La Zorrita, a mí me tocó por ahí estar bajo sus órdenes en algunos meses y es un excelente entrenador muy exigente. Pues vámonos, vámonos, termina este primer episodio. Andrés, el tarjetazo, vengan con ese tarjetazo. Sí, se nos acaba de ir el primer round de este combate y como lo habíamos platicado en la previa nos esperábamos algo así. Quizás la plática era ver si Tania podía encontrar a Gabriela que tiene una ventaja abismal en el tema de alcance. 10-9 Gabriela domina con el jab, ligeramente soltando la mano izquierda en recto. Con eso le ha dado para llevarse el round que muchas veces se llama de estudio, pero sabemos que en el caso de Gabi, esa disciplina no la va perdiendo conforme avance el combate. Y curioso lo que ocurre en la esquina de Gabriela Fundora, ¿no? Ya está por ahí su padre Freddy dando las indicaciones y Sebastián pues ni siquiera tiene la necesidad de subirse al tinglado desde cómodamente desde su uno de noventa y tantos. Pues casi, 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 casi le habla al oído a Gabi Fundora. Así es, este torre de... La torre infernal. La torre infernal. La torre infernal, infernal. ¿Inferno? Sí, ¿no? Sí, Universal Estéreo. Así es. Ya suena la campana para este segundo episodio y continúa con la misma tónica. Gabriela Fundora con esa larga mano derecha desde la guardia zurda manteniendo a raya a Tania La Finita García que busca acomodar el lugar, meterse en la guardia de Gabriela Fundora. Si no es por técnica, será por riñones, como decía Andrés. Fíjate que, mi queridísimo Ramsés, que está en la expectativa de esta fundora. Tira esa derecha esperando conectar esa fulminante izquierda en el momento preciso. Sin embargo, ya encontró el lugar preciso Tania en tratar de metérsele en la corta distancia para irle incomodando y tratando de lastimar la humanidad de Gabriela Fundora, Andrés. Sí, bien parada Gabriela. Ahí la metieron un momento como ahorita, ¿no? Al terreno corto, pero no huye al intercambio, ¿no? Tal cual y fiel también al estilo de Sebastián, ¿no? Que cuando los alcanzas no te abrazan ni entran en pánico, sino que sí te aceptan ir al intercambio, aunque no es la parte central de sus estrategias. Se nota que la zorrita Luna es un gran estratega. La mandó a hacer lo que tiene que hacer, a cabecear ese golpe y a atacar inmediatamente después de que... Pegada al cuerpo. Exactamente, después de que Gabriela lanza la mano, es cuando tiene que cabecear e iniciar su ataque. Lo ha hecho bien Tania Lafilita García. Está preocupando a Gabriela Fundora, que ya no se ve tan segura, tan suelta sobre el rombo de batalla. Sí, efectivamente, sin embargo, es el instante donde ella pues trata de ir manteniendo la raya y buscando retroceder un par de pasos para después pues tratar de conectar con esa izquierda en forma de recto a la humanidad de esta jovencita Tania García, la Lafilita, como ya se le conoce en la actualidad. No, siempre se la ha conocido así. Antes le decían de otra forma. Pues vamos a escuchar el tarjetazo de Andrés mientras observamos lo que ocurre en las esquinas de cada una de estas dos contendientes. Venga ese tarjetazo, mi queridísimo Andrés. Después de dos rounds nos vamos con esta tarjeta. Diez puntos para Tania, nueve para Gabriela. Lo vi en este asalto. Me parece que Tania consiguió algo importante. Entrar al terreno corto. Conectó buenas manos. Gabriela no podemos decir si se sorprendió, pero lo encontraron, tomó un momento de estudio. No es que te pongan mal, pero soltó menos la mano izquierda. Es parte de la estrategia también. Parte de la estrategia, combate parejo. Vamos a ver ahora el ajuste por parte de Freddy, de Sebastián, que ahí está dando instrucciones. Y mira qué bonito se ve el logo de round 1, ahí en la cuerda superior azul. Ay, 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 vaya tremendo segundo episodio que acaban de ofrecer Gabriela Fundora y Tania García. Tania García que se le conocían con anterioridad como La Soca. Sin embargo, ahora ya no le gusta, ahora le gusta que le digan la finita, mi queridísimo Ramsés. Si ya no le gusta, ya no le diga. Pues ya no se lo decimos. Pues vamos con las acciones de este tercer episodio. Nuevamente continúa Tania García apostando por lo mismo. Atacar a dos manos con furia a Gabriela Fundora, que no rehuye al zafarrancho de combate. Y se mete también al intercambio en el terreno corto. Ahí la obliga a refugiarse en las cuerdas, producto de ese incesante castigo de parte de la norteamericana. Viene un amarre más estratégico que debido al ímpetu. Obliga a intervenir a la referee. Y de nuevo, intercambio de metralla. Entre estas dos pugilistas, Gabriela Fundora adelanta la mano derecha y busca hacer el mayor daño posible también con esa diestra en forma curva. Así es, efectivamente, una batalla que se ha tornado al rojo vivo, donde ambas no rehúyen al intercambio de golpes, donde ambas buscan llevar agua a su molino, donde Gabriela Fundora, lejos de rehuir al intercambio en la corta distancia, busca, pues, dar con todo y buscando esos uppercops que le han servido para, de alguna manera, para mantener, pues, en un límite a su rival. Una rival que en todo momento ha buscado meterse en la distancia corta y conectar esos rectos que mucho le han servido a lo largo de este episodio. Lo ha conseguido, ¿eh? O sea, veo incómoda a Gabi, muy expectante a la esquina, tanto a Freddy como a Sebastián lo estamos viendo. Creo que vive buenos momentos Tania porque ella está más familiarizada con ese tema de ir al intercambio de golpes en el centro del ring. Algo muy importante, los Honduras están acostumbrados a este tipo de... Muchos creyeran que porque son altos manejan la distancia, pero también trabajan muy bien el golpeo en corto. Vimos a Sebastián contra Lubin. Exactamente. Pero para mí arriesgan de más. Es una impresión personal para mí. Ahí Sebastián arriesga mucho porque, imagínate, lo pescan y te pueden noquear en un golpe de esos, ¿no? Pero es parte de la estrategia que ellos utilizan. Y el que no está incómodo es Andrés con el tarjetazo. Vamos a escuchar las votaciones de nuestro querido Andrés Cantera. Sorpresa de muchos. Diez puntos para Tania, nueve para Gabriela. Le dieron la vuelta en este momento. Vamos a ver cómo viene el ajuste en la esquina de la peleadora norteamericana. Pero, ojo, ¿eh? O sea, yo tengo la tarjeta así una... No, no es sorpresa. Lo estamos viendo sobre el rombo de batalla. Y lo que tampoco es sorpresa, ya nos tienen acostumbrados las damas a estos sensacionales combates de intercambio de metralla desde que suena la campana hasta que ya le tiene que intervenir el referee porque ellas están enfrascadas en tremendo combate. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos? Vamos a las acciones de este tercer episodio, mi queridísimo faraón. Cuarto. Cuarto asalto. Cuarto asalto, perdón. Ahí viene nuevamente la finita, pues, ahora tratando de hacer fallar a Gabriela Fundora para, pues, atacar a las zonas blandas. Y como marca el librito, primero atacar el cuerpo para después, pues, atacar la cabeza de Gabriela Fundora. Y lo hace con ese tremendo golpe de derecha que, pues, ya le borra la sonrisa a la peleadora de Coachella, que, pues, nuevamente tiene que quemar todas sus naves si quiere darle la vuelta a este combate. Está peleando frente a una auténtica guerrera mexicana. Es lo que le gusta a Gabriela, lo que busca ganar y gustar esta peleadora que ya se encuentra en la antesala de la disputa del título del mundo. Sin embargo, tiene hoy en la Sala de Armas de la Ciudad de México un escollo bastante importante en sus aspiraciones titulares. Tania, la finita García, que, pues, lo ha hecho de gran forma, metiéndose en la mente de Gabriela Fundora y ganando también ese combate, el ajedrez mental. Sí, una tiene que encontrar un poquito de mesura, buscar la calma para pensar mejor las cosas, una Gabriela Fundora que, pues, por momentos ha permitido que se le meta en el terreno corto. Esta peleadora, Tania García Hernández, originaria de Atizapán, en el Estado de México, ha demostrado que, pues, tiene la técnica, la táctica precisa para buscar, pues, hacer mella en la humanidad de Gabriela Fundora Andrés Cantera. Sí, ahora, estamos viendo, hace poco, Gaby con esa mano izquierda trabajó bien a la zona hepática de Tania, pero Tania, hemos visto con buenos movimientos cómo hace fallar a Gabriela, o sea, round muy parejo, se están definiendo en estos últimos segundos. Efectivamente, donde una Tania, pues, se mete con esa, con esa insistente golpeo de izquierda y derecha a la zona baja de Gabi Fundora, y bueno, pues, así termina este cuarto episodio. Andrés, Andrés, venga ese tarjetazo, por favor. En este cuarto asalto tuve la tarjeta 10 puntos para Gabriela Fundora, 9 puntos para Tania. Me parece que aquí Gabriela, aunque se enfrascaron en el intercambio, pudo conectar los mejores golpes. Sí, sobre todo con la mano derecha, lo hizo de gran forma Gabriela Fundora, tiene la mano derecha muy adelantada y está logrando conectar con potencia a Tania García, aprovechando la distancia, desde luego, si de por sí es larga y tiene su mano derecha muy adelantada, pues, eso facilita bastante las cosas para la peleadora norteamericana que ha nivelado las acciones. Sí, de alguna manera le hicieron saber que estaba equivocando la contienda, que estaba dejando entrar, vamos a escuchar las tarjetas. Bueno, ahí tenemos las tarjetas, mi queridísimo Andrés. ¿Todas a favor de Gabriela Fundora? Sí, a ver, yo no tengo tema, ¿no? Con 39, 37, yo creo que puede ser, sabemos, una pelea muy pareja. Pero es una pelea mucho más pareja que un 40, 36, desde luego. Yo, en lo personal, sí, son pequeños detalles y ojo, en el boxeo femenil, ahí me parece que tienes que ser más fino y es más difícil de puntuar por el tema de que dura dos minutos el round. Así es, efectivamente, y bueno, vemos que de alguna manera, lejos de tener a Gabriela más confiada al escuchar las tarjetas, le han impulsado a ir en busca, pues, de ir reafirmando, de ir reafirmando su combate y tratar de someter a la peleadora mexicana. Bueno, ahí la mete peligrosamente en las cuerdas, buen momento el que ve Gabi Fundora y ahí la hace fallar, ¿no? Con ese largo alcance y el paso para atrás deja fuera ahí a Tania, aunque toda la arena aquí está empezando a apoyar a la de Atizapán. Así es, efectivamente, una contienda como se esperaba, de un auténtico todo por el todo, se están dando muy bien este par de chiquillas, mi queridísimo faraón. Saludos a Eliseo, ¿qué? A la chiquilla. Eliseo González, presidente de la comisión. Siempre alegre, ¿verdad? El buen Eliseo te recibe allá en el paraíso con un chiquilla. Así es. Un abrazo fraterno para nuestro queridísimo amigo Eliseo González allá en Cancún, Quinetana, Roo. Pues aquí está nuevamente Gabriela con ese elegantísimo calzoncillo que imita el traje del mariachi, pues haciendo gala de la valentía que le caracteriza y desde luego de esa técnica que está logrando imponer al boxeo huracanado de la mexicana, que se está muriendo en la raya, que es una peleadora que asusta de valiente y que está metiendo bastantes predicamentos a Gabriela Fundora, pese al dominio que están viendo los puestos en las tarjetas, en las tarjetas que no son tan VIP como el tarjetazo de Andrés Cantera. Venga, Andrés, ese tarjetazo. Para mí el mejor round de la pelea hasta este momento de Gabriela Fundora, bien establecida, la metió en las cuerdas a Tania con el jab, remataba bien con la mano derecha, muy bien. También empiezan a recibir las instrucciones, pero a ver, siempre va a ser mucho más fácil ajustar cuando sabes que vas ganando la pelea, ¿no? Cuando ya se le dieron tarjetas. Así es, y ya llegamos al momento de que rebasamos la mitad de la contienda, ya se... Y ya se les notan las huellas de la batalla en el rostro, tanto a Gabriela como a Tania. Aquí lo observamos en las pantallas de Noches de Box Girls y Promotions, en las pantallas de Vamos Deportes, en la señal de High Sports, desde luego a través de Rauro TV, se nota ya, van cuatro episodios, cinco episodios, perdón, y ya se nota enrojecimiento en el rostro de ambas contendientes, prueba de lo intenso y de lo disputado que ha sido este combate. Vamos a este sexto episodio, en la voz de nuestro amigo Jesús López Casteljón. Vámonos, vámonos con las acciones, vaya que ha sido encarnizado esta contienda donde ambas peleadoras se han enfrascado en un intercambio incesante de golpes, vaya que Gabriel ha demostrado que también, que también en Cochela hace aire al enfrascarse, enfrascarse en auténtico pues a Farrancho de combate, no lo ha rehuido y en todo momento pues lo ha, lo ha protagonizado mi queridísimo Faraón. Así es Jesús, es lo que nos tienen acostumbrados las damas, es lo que nos tiene acostumbrado los Fundora y sobre todo Gabriela, es combate cuerpo a cuerpo, a no rehuir, a meterse en el terreno corto al intercambio frente a rivales que siempre salen a buscar eso frente a Gabriela, mencionaba Andrés que siente que dan un poco de ventaja, yo también lo creo, pero pues eso lo hacen en beneficio del espectáculo desde luego de los Fundora y pues eso se refleja en el momento que se vive actualmente aquí en la sala de armas de la Magdalena Michuca con un graderío completamente volcado en apoyo a tanto a la finita como a Gabriela Fundora. Y una finita que está impulsada por todo el público que se dejó venir desde Atizapán aquí a la sala de armas para apoyarla en todo momento. Ya no alcanzar metro. Ah, en todo momento, ya no alcanzamos metro, pero bueno, vaya tremendo combate que vale la pena no haber alcanzado el metro. Eso era uno de los gritos clásicos en el cinturón de oro, ¿no? Yo recuerdo que les gritaban, vámonos, queramos, vamos a alcanzar metro. Y precisamente en jueves, vaya que se están retomando la tradición del boxeo en jueves, en casi viernes, y vaya que lo estamos disfrutando con tremendo agarrón en estas damas que se han dado hasta con la cubeta, faraón. Exactamente, mi querido Jesús. Seguimos viviendo un combate trepidante de constante intercambio de golpes entre Gabriela Fundora y Tania García. Aquí ya regresan a repostar a sus esquinas. Reciben, atención, Tania de la Zorrita Luna y Gabriela de parte de su padre. Tarjetazo, tarjetazo, mi queridísimo faraón. Estaba dejando que terminara de hacer sus anotaciones el buen Andrés. Estaba haciendo tiempo para escuchar el tarjetazo de Andrés Cantera. Sí, a ver, este round me parece que era con la misma tónica, pero sí vi muy aguerrida en esta ocasión a Tania. Me parece que metió buenos golpes, trabajó bien al cuerpo. Para mí se lleva apretadamente, el round nació muy parejos. Y 10-9 el round para Tania, 9 puntos para Gabriela. La pelea de momento, para mí, 57-57 empate después de 6. Ok, entonces el tarjetazo hasta el momento de Andrés Cantera lo tiene, tiene empatada la contienda. Y vaya que lo han demostrado. Pues sí, pero Andrés se ha ido a todos sus cursos y los ha pasado con 10. Así es, no que tú. Vámonos, séptimo asalto. Vamos a ver si hay knockout del séptimo de la suerte. Vámonos Ramsés. Ándale, qué es frase tan futbolera, mi querido Andrés. El 7 de la buena suerte. Y de inmediato, pues continuamos con ese trámite de combate. La finita completamente volcada al frente, buscando hacer fallar a Gabriela Fundora para meterse en la guardia, para atacarla en las zonas blandas. Y de ahí lanzar golpes ascendentes hacia el rostro de la peleadora originaria de Coachella. Que pues luce bien asentada sobre el rombo de batalla, cazada con su estrategia de combate. Mantener a raya y pues entrar en el combate cuerpo a cuerpo cuando sea necesario. Y desde luego cuando este sensacional público que se ha dado cita aquí esta noche, lo pida. Así es, vaya que la invita Tania, invita al intercambio, al zanfarrancho. Le pide a Gabriela que se anime y que se deje venir con el intercambio incesante. Sin embargo, Gabi retrocede un par de pasos atrás. Y logra pues hacer ese contragolpeo que tanto, que tanto le ha dado, le ha funcionado a lo largo de este episodio. Retroceder es un paso y retroceder estos dos, diría Polo Polo, ¿no? Así es, así es mi querísimo faraón, vaya tremendo. No vaya a retroceder. Estás hablando en francés. Ahora es Tania quien se cambia de zurda, buscando incomodar a Gabriela Fundora y desde luego también sorprenderla. Para mí sí lo logra, ¿eh? Sí, claro. Está metiendo muy buenos golpes ahorita a Tania. Sí, vaya que la está, pues la tiene desconcertada. Sin embargo, pues tiene que caber la mesura en la estadounidense. Ella tiene la oportunidad de lograr someter a su oponente con esa larga distancia. Sin embargo, pues ella gusta, le gusta del intercambio en corto de golpes, mi queridísimo faraón. No le gusta retroceder, como diría el señor francés Zulala. Oui, mi cierre. Pues ahí está, se viven los segundos finales de este séptimo episodio. Pues nuevamente una labor titánica a la que tuvieran que realizar los puestos. Y también nuestro buen amigo Andrés Cartera con ese tarjetazo. Vamos a ver las repeticiones que nos están enviando desde la cabina a nuestro equipo de producción. Mientras, escuchamos el tarjetazo de Andrés Cantera. Sí, yo vi golpes ahí, claro, o sea, al rostro sobre Gaby Fundora, quien también entró bien. La llevaron al límite y veo aquí 10 puntos para Tania, 9 puntos para Gaby Fundora. Hay combate, esto está apretadísimo. Yo creo que Gaby tiene que meter el acelerador a fondo, la verdad. Y ya nos encontramos ya en el octavo episodio, mi queridísimo Andrés. Una contienda que ha sido trepidante, un constante intercambio de golpeos, de donde ambas no han rehuido, en todo momento han ido al frente, no retroceden ni para tomar vuelo. Y vaya que han ofrecido una tremenda batalla en esta noche, en esta cartelera denominada Todo por el Toro, así como se lo están jugando, mi queridísimo Rafael. Efectivamente, vaya nombre tan atinado para esta papeleta que presenta Elsie Promotions, empresa que encabeza Luis Andrade. Vamos a las acciones del octavo episodio. Ocho asaltos bastante intensos entre estas dos peleadoras, Gabriela Fundora y Tania Lafilita García. Reconocer también Jesús, amigos, Andrés, el buen trabajo de la referee Abigail Pérez. No ha tenido mayor problema, no ha tenido que interferir, desde luego por lo bien peleado y limpio que han protagonizado este pleito Gabriela Fundora y Tania García. Pero pues también se nota que sabe lo que tiene que hacer sobre el rombo de batalla, esta tercera sobre la superficie, que lo ha hecho bastante bien en un duelo intenso, un duelo que no ha tenido ningún tipo de problemática. Gabi que ha entendido que tiene que manejar la distancia, entonces ahora se mantiene expectante, manteniendo a raya a su oponente, no permitiéndole llegar al intercambio de golpeo. Y es así que la contiene, pero sin embargo, toma la iniciativa Tania, y se le mete con esa tremenda andanada de izquierdas y derechas, en forma de upper, tratando pues de hacer daño, y por ahí se lleva también un... Le estaba jugando chueco a la lona. Sí, pero también fue consecuencia de una tremenda derecha que hizo Blanco ahí en la mandíbula, pero bueno, supo resolverlo, mi queridísimo Carabón. Es que por momentos, no sé qué piensan ustedes, pero parece que Tania cuando va con los golpes de poder hace más daño, porque Gabi es mucho ya, y te remata con un golpe, pero parece que el poder y el empuje y la agresividad están más con Tania en volumen. Sobre todo este round. Vaya que sí. Aunque ha sido bien contragolpeada por Gabriela, que cuando siente la candela de Tania García, pues responde de la misma forma. Así es, no rehuye, no rehuye al intercambio, y vaya que se han dado de manera... Y el que no rehuye a darnos sus puntuaciones es el buen Andrés Cantera, con ese tarjetazo que, pues ha estado tan acertado a lo largo de esta noche. Así es, amigo, 10 puntos para Tania, 9 para Gabriela Fundora, 77, 75 para Tania, mi percepción. Vamos a ver ahorita las tarjetas oficiales de los jueces, ya que pasamos ahorita del octavo round, pero para mí, si no hay knockout ahora de Gabrielo, se lleva los últimos dos rounds, para mí no creo que le alcance para llevarse el combate. Y en peleas tan cerradas, ¿no aplican el criterio de desempate de que... porque está en la esquina roja? ¿Dónde has visto esto? No sé de qué me estás hablando, caballero. Fue una mera duda que me surgió en este momento. Ah, caray, caray, caraytas. Vaya, que estamos siendo partícipes de una tremenda batalla de corte femenil, donde, pues, ambas han salido, insisto, al jugarse todo por el todo, una batalla de verdad para recordar para la historia, mi queridísimo faraón. Así es, y vamos a escuchar el segundo y último parcial que otorgan los jueces del Consejo Mundial de Boxeo. Pues, 79, 73 y 78, 74, las puntuaciones parciales, pues lejos de lo que hemos visto sobre el rombo de batalla, ¿no? Tal vez va ganando fundora, pero no por tantos puntos. Así es, efectivamente, una batalla, pues, muy, muy competida, muy pareja, pero, bueno, así son las cosas, ¿eh? Por acá, por esta situación. Sí, digo, yo la veo, a ver, yo lo personal creo que Tania en algún momento sí llegó con muchos golpes. Claro. Bueno, ahorita es un buen momento de fundora, eso no cabe duda, pero sí creo que, digo, bajo mi percepción, sí las veo un poco abultadas. Creo que el combate es un poco más cerrado. Sí, es un combate que, insisto, ha habido alternancias entre ambas pugilistas, sin embargo, pues, la cuestión sería un poquito más apretada, me queréis, si, sí, sí, desde luego, sin lugar a dudas, pero, pues, vamos a resaltar el trabajo de estas dos peleadoras. Ellas sí están dando el todo por el todo, ellas vienen bien preparadas para este combate, ellas no vienen a especular, vienen a buscar ese cinturón que las pondría en la palestra de la disputa del título mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo, ese bonito cinturón verde y oro de la categoría juvenil para menores de 24 años que se están disputando esta noche en tremenda reyerta, la estadounidense Gabriela Sweet Poison Fundora y la mexiquense, Tania La Finita García, que aquí, pues, recibe castigo de parte de Gabriela que chicotea esa mano derecha adelantada para mantener a raya a la peleadora discípula de Agustín La Zorrita Luna. Así es, efectivamente. ¿Qué te parece? Ahora no pudimos rimar la última frase con el tarjetazo de Andrés porque la última frase fue Zorrita Luna, entonces, pues, no tiene nada que ver con mi amigo Andrés. Ah, vámonos con la tarjeta de este asalto, el penúltimo 10 puntos para Gabriela Fundora, 9 puntos para Tania, me parece que aquí Gabriela remató muy bien con esos rectos golpes de poder, estableció muy bien la distancia, no vimos tanto intercambio, hizo la pelea que le convenía. Y concibe desde el episodio previo, Gabriela empezó a manejar la distancia tratando de contener los embates de su rival, al igual que lo hizo en este anterior episodio, vaya que ha tratado de recomponer las cosas y ya no darle la oportunidad a Tania de acercarse tanto y que haga daño. Entonces, creo que está haciendo la contienda que le conviene a Gabriela Fundora ya en la recta final de esta tremenda batalla que están exponiendo mi queridísimo Andrés. Ya vete a la fácil, Andrés. Al último, al último, Ramsés. 10,9 para Fundora. Pues ahí está, pues sabe la finita García que pese a lo que ha hecho a lo largo de este combate, los jueces no han apreciado su trabajo y tiene que apostar todo, todo lo que le queda en el tanque de combustible para tratar de sacar este barco a flote, este barco que se llama Campeonato Mundial Juvenil para esta peleadora mexiquense, pues está abajo en las tarjetas. Ya creo yo que se vino abajo en lo anímico, pero no así en lo físico, esta peleadora mexiquense. Sí, insisto, Gabi ha estado haciendo el trabajo que le conviene, tratar de mantener a distancia a una embravecida oponente como lo ve esta García Hernández que en todo momento va al frente, sin embargo, se anima a Gabi a llevarla contra las cuerdas con ese incesante castigo a la zona hepática y rostro de esta jovencita Tania García, la finita, pues ya en un cierre de esta tremenda batalla, a Andrés Cantera. Y en estos momentos sí vemos a Gabriela ya llevándose de calle estos últimos rounds, por condición física, por mantenerla lejos y en los intercambios, ahora sí producto de Tania en la desesperación, Gabriela saca la mejor parte, entonces viene un muy buen décimo round dominado por la norteamericana. Sí, un cierre de batalla donde, insisto, Gabriela siguió la táctica que le convenía estar manteniendo a distancia a esta oponente que a pesar de todo ella sigue como un auténtico molino Ramsés yendo al frente tirando golpes, nunca dejar de tirar. Es lo que caracteriza a las damas Jesús que no bajan los brazos que pese al pésimo trabajo de los oficiales de ring cualquiera de sus presentaciones pues ellas se mueren en la raya y pues ahí están estas dos peleadoras reconociéndose el esfuerzo que realizaron tanto Gabriela como Tania ahí la mexicana es reconocida por Freddy Fundora el padre y entrenador de Gabi y pues desde luego el público se le entrega a Tania la finita García que hizo un combate sensacional que se murió en la raya y que pues vendió cara esta derrota para otorgarle el campeonato mundial juvenil a Gabriela Fundora que es la menos culpable de esas puntuaciones tan disparatadas. Ella hizo su trabajo salió a ganar round por round y pues desafortunadamente yo creo que las puntuaciones podrían sembrar un poquito de duda porque todo el mundo vimos lo que sucedió sobre el rombo de batalla no fue un 99-91 como lo van a determinar los jueces. Sí, no, no, no para mí fíjate yo al final en mi tarjeta o sea el último round para Gabi Fundora yo la tomo 95-95 pero vaya o sea es un combate donde con algún round empatado o algo claro te puede quedar la sensación de que está más cerca de ganarlo Gabi Fundora en lo personal sí, claro pero sí cuidando un poco el margen sí, definitivamente el combate tendría que inclinarse para Gabriela Fundora pero lo empaña un poquito esa disparidad en las tarjetas cuando todo mundo vimos un combate bastante cerrado ¿tú cómo lo viste Chucho en lo personal? sí, un combate muy muy cerrado muy competido donde ambas insisto en la primera en el primer medio de esta contienda Gabi Fundora pues por momentos se vio superada por el entusiasmo y la valentía de Tania García que insisto en todo momento fue al frente golpeando en el intercambio a la media distancia sin embargo para la segunda parte de esta batalla es Gabi la que lleva la iniciativa logra mantener a la distancia y para golpear a placer a su rival y eso de decirte a placer no es del todo porque por momentos también hubo instantes en el round que se le complicaba sí, a ver es que yo les voy a decir algo o sea de los 10 rounds yo sí a Tania cantados le vi 3 para Gabi otros 3 y los otros 4 la verdad yo los vi muy muy parejos el trámite de la verdad para mí es muy parejo es apreciación pero vamos a ver al final cómo dictaminan los jueces algo que digan del boxeo de Gabi Fundora que por tarjetas digo antes de que anuncie ya sabemos que habrá obtenido la victoria les gustó el boxeo que hay que mejorar qué debe de pulir y sobre todo qué les sorprende en las mejoras que ha tenido en su boxeo en realidad a mi parecer no es el boxeo de Gabi Fundora fue el rival en esta ocasión fue un rival que siempre fue al frente un rival que le incomodó el estilo de boxeo al que nos tiene acostumbrados Gabriela Fundora sin embargo insisto es Tania la que hizo el trabajo como para no permitirle tener ese boxeo lucido al que nos tiene acostumbrados la Sweet Poison es de esas peleas Ramsés Chucho estas me hacen recordar a Mayweather Maidana 1 que Maidana con un estilo antrabancado te lleva al límite y vamos a ver bueno Tania se vio mucho mejor que Maidana por ahí la gente pensaba que Maidana por dos cachetadas había ganado la pelea a tal grado que le dieron la revancha el aplauso de toda la afición que nos acompaña y que suje ese fuerte aplauso por favor para ambas peleadoras Gabriela Fundora y Gabriela García de esta misma manera queremos agradecer todas las facilidades que dio el licenciado Armando Quintero alcalde de Instagram así como también el profesor Patriciano León director de Ciudad Deportiva nos acompaña el supervisor del consejo mundial de emoción Miguel Ángel Gaste comisión de por Rodolfo Rosales el promotor Luis de LC Promotion vamos y caminos tenemos el resultado de este encuentro después de diez rounds de pelea los jueces anotaron Humberto Bolívares 97-93 Abraham Barra 97-93 Juan Ocampo 98-93 92 damas y caballeros la vencedora de esta pelea por decisión unánime y nueva campeona mundial juvenil WBC la campeona Gabriela Sint-Paitán Fundora unánime a Gracias por ver el video.